Mientras tanto, las imágenes muestran a los estudiantes de una escuela que corren asustados huyendo de un terremoto de magnitud 6.2 en la escala de Richard que sacudió los cimientos del centro escolar en China. En una región cercana al epicentro, muchas casas quedaron destruidas y parte de una montaña colapsó. Ahora las autoridades evacuaron a los damnificados.